Hola South Carolina, estamos aquí con nuestro amigo Rigo de OSC CrossFit y hoy venimos hasta acá para que nos cuente en qué consiste CrossFit. Hay muchas personas en Sur Carolina que no saben qué es o de qué consiste o de qué se trata entonces aquí vinimos a buscarlo a él para que nos platique un poco de todo este rollo. ¿Cómo estás Rigo? Bien. Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué es esto de CrossFit? Sí, CrossFit es una comunidad muy grande aquí en South Carolina y en el mundo. CrossFit se consiste de muchos movimientos gimnásticos, olímpicos, levantamiento, corriendo, montándose en los rowers, pushing sleds, combinando muchas cosas, strongmen, y todo tipo de gente, de los muchachos y muchachas de 13 años hasta la gente, tengo aquí gente de 65 años que estoy trabajando con ello. Todos los movimientos se pueden modificar. O sea, cuando uno ve un movimiento en el workout y dice, ¡ay, yo no puedo! Ellos sí pueden. Poquito a poquito empezamos a modificar los movimientos para que ellos ya un tiempo puedan llegar a hacer ese movimiento. ¿Sabes qué es lo que le pasa mucho a la gente de aquí, de los alrededores? Que a veces nos conformamos con hacer zumba o hacer un ejercicio que nosotros podamos hacer porque a veces nos da miedo levantar esas pesas. ¿Tú qué ofreces aquí en OSC CrossFit? Aquí lo que hago yo es que los principiantes entran conmigo una hora cada día para cuatro días. En esos días empezamos a hablar y practicar los movimientos de CrossFit fundamental de CrossFit, que son los Squads, Overhead Squads, los movimientos olímpicos. Me habías comentado que hacías como un trabajo, un workout de cada día. ¿Nos puedes platicar un poquito de qué es eso? Workout of the day. Cada CrossFit tiene su Workout of the day. Yo programo los workouts de aquí, de este gimnasio. Y a mí me gusta poner un poquito de fuerza primero, hacer el levantamiento como de fuerza para los hombros, para el pecho, para las piernas, cosas así. Entonces después de eso entramos al Metcon. El Metcon es Metabolic Conditioning, que es corriendo, brincando en caja, pushing los sleds, haciendo los movimientos olímpicos rápido. Y eso la gente necesita en práctica. Los primeros tres meses que uno entra aquí, está aprendiendo, aprendiendo. Uno se divierte. El fin de semana que pasó, tuvimos Memorial Day. O sea, había como 35 gente aquí trabajando juntos, sudando juntos, corriendo una milla juntos, pull-ups de todo. Después de eso hicimos un barbecue. Porque es diferente, es una comunidad, es como una familia grande. Y cuéntame, Rigo, ¿qué beneficios tiene el CrossFit para nuestra salud? Bueno, tengo muchos clientes que han entrado aquí, sobrepeso. Ellos quieren perder peso y han llegado a sus goals. Tengo muchos clientes que llegaron aquí con la presión alta. Ya están bien. Y los doctores, ¿eh, qué estás haciendo? Y ellos, oh, estoy haciendo CrossFit, ¿verdad? ¿Qué? Ok. El colesterol, todo, todo, todo ha cambiado. Pero la persona también tiene que comer bien, dormir bien, descansar y cosas así. ¿En cuánto tiempo nosotros podemos ver un beneficio en nuestro cuerpo haciendo CrossFit? Yo digo que cualquier programa, cualquier programa, lo que sea, te coge como tres meses. En los primeros tres meses el cuerpo empieza a aprender cómo trabajar y cómo hacer estos movimientos. Entonces, ¿cómo podemos ser parte de esta familia? Bueno, primero, si nunca han hecho CrossFit antes, vienen aquí, hablan conmigo y nos juntamos para las cuatro clases que tienen que hacer. Después de las cuatro clases, entonces empiezan su mensualidad para ya empezar en los group classes. ¿Y algún descuentito que quieras hacer acá, toda la gente de Greenville Sur Carolina? Sí, si me dicen que no vieron en contacto TV, le doy el 10% a cualquier membership que ellos quieran. ¿Estás ubicado en dónde o cómo te podemos encontrar, nos puedes decir? Es 3080 South Highway 14, Greer, South Carolina, 29650. Aquí los esperamos en CrossFit OSC. Ya tienen el compromiso que nos va a dar un descuentito aquí para la banda, para todas las mujeres, para los hombres, para los niños, a ejercitarse, más que nada por la salud, que necesitamos tener una buena salud, porque aquí mucha gente padece de cualquier enfermedad. Entonces, vamos a combatir esas enfermedades y vamos a pasárnosla bien haciendo ejercicio aquí con Rigo.